Hola, Primaria. Hola, chicos de Primaria. Nuevamente con ustedes. Es nuestra segunda sesión. Felicito a los que han estado enviando sus trabajos hasta el momento. Escuchen, por favor, las indicaciones que se les deja siempre en las explicaciones de las clases. Estamos ya terminando una segunda semana y todo lo que se va enviando y explicando, por favor, tienen que ir estudiando para que la última, digamos, semana estés listo para tu examen virtual número 2. Así que no esperes a último momento, por favor, asegúrate de eso, ¿ok? Entonces, sigamos con nuestra clase que nos toca el día de hoy. Presta mucha atención. Y ya sabes, enviarme las tareas por plataforma. Cualquier cosa, por mensajería, chicos. Bye, bye. Good morning, sixth-grader students. We're going to start with our class. Keep on practice. Vamos a seguir practicando, chicos, in the negative form. Recuerdan los verbos que presentamos en pasado y en presente. Vamos a la forma negativa nuevamente y recordemos la estructura, ¿ok? Negative. I drank lemonade. Pero no debe ser así. En vez de lemonade, debe ser milk. Quiere decir que vamos a mantener la forma negativa, es decir, vamos a negar lo que nos están diciendo. Al momento de negarlo, recordemos que tiene que aparecer el auxiliar didn't. Y después del didn't aparece el verbo cambiado a presente. El drunk es bebió, pero tenemos que utilizar el presente del verbo para poder trabajarlo en negativo, ¿ok? I drank lemonade. No es cierto. I didn't drink lemonade. La palabra que está en paréntesis es la correcta. Vamos a hacer una oración afirmativa con la palabra correcta. I drank milk. Vamos a corregir entonces. I drank lemonade. I didn't drink lemonade. I drank milk, ¿ok? ¿Qué decía al comienzo? Yo bebí limonada. Falso. No bebí limonada o no tomé limonada. Tomé leche, ¿ok? Así vamos haciendo el trabajo para que sea más fácil. Recordemos ahora un segundo. Recuerda, win, won, won, ganó, a medal, una medalla. Pero vamos a negarlo porque dice un diploma, no es un medal. Ahí está el diploma. En vez de my mom, ya voy utilizando el pronombre. En el segundo, ya habíamos hecho la forma negativa, didn't, y el verbo tiene que cambiar a presente, win, didn't win. Y la tercera ya viene a ser la corrección. Entonces, si no ganó una medalla, ¿qué ganó? Un diploma. She won a diploma. I watched a horror movie. I watched a horror movie. No es cierto. No es cierto de que haya visto una película de terror. Fue drama. Como forma negativa. Recuerda, el pasado es watched, presente, watch. Pero como está el didn't, tiene que ir en presente, watch, ¿ok? I watched a horror movie. I didn't watch a horror movie. I watched a drama movie. Y ahí ya lo corregí. Oración afirmativa en pasado, pero con la información correcta. I watched a horror movie. I didn't watch a horror movie. I watched a drama movie. Última. The teacher bought a new book. No es cierto de que haya comprado el profesor un libro nuevo. ¿Qué compró entonces? Una mochila. Vamos a negar eso entonces. La palabra, o en este caso el verbo, bought, está en pasado. Vamos a cambiarlo a presente cuando aparece didn't. He didn't buy a new book. He. Estamos usando el pronombre de the teacher. De repente pudo haber sido she. Puede ser. Pero en este caso es un profesor varón. The teacher bought a new book. He didn't buy a new book. Y ahí lo vamos a corregir. He bought a new bag. Nuevamente. The teacher bought a new book. He didn't buy a new book. He bought a new bag. Vamos a ir a la página 25 del libro. Los que tienen el libro van directo y encierran lo que voy a indicar. Y los que no, pueden copiar luego en su cuaderno. Grammar Plus. Student Book. Page 25. I didn't want to be late. I didn't take my wallet. Forma negativa aparece el want que es presente y el take. ¿Cuál es el pasado de want? Wanted. ¿Cuál es el pasado de take? Took. Pero como está en negativo tienen que ir en presente. Want. Take. Take. Igual. No es cierto. Dice. Yo no quería llegar tarde. O yo no estuve tarde. Y yo no llevé mi billetera. ¿Ok? Vamos a ver. Look at the grammar pass and circle. I didn't. Number one. I didn't have or I didn't had my books at school. Cuando estaba el didn't, que era forma negativa, el verbo cómo va? Have en presente o had en pasado. ¿Recuerdas? En presente. Cuando está el didn't, tenemos el verbo en presente. Pero la información te dan en pasado. Esa oración es en pasado. Solo que la estructura es así. I didn't have my books at school. Number two. She didn't watch the movie. Otra vez didn't, entonces el verbo en presente. She didn't watch the movie. Three. He didn't listen or he didn't listened to the song. ¿Cuál es la estructura correcta? Listen o listened. Otra vez apareció didn't. Yes, verbo en presente. He didn't listen to the song. El sentido es pasado. Ahora informativo. Dice, use didn't an infinitive to talk about. Utilizas el didn't con un infinitive, como listen, watch, have, para hablar sobre affirmative or negative sentence in the past. Sobre la forma afirmativa o negativa en pasado. El didn't aparece en afirmativo o negativo. Y es negativo. Don't forget it. Ustedes van a encerrarlo. Van a hacer círculo. Yo lo subrayé para que no se distorsione la imagen. Pero ustedes ya saben que tienen que encerrar con colores o plumones, como dice esto. ¿Ok? Second part, activity number three, estamos en la misma página, solo que un poquito más abajo. Y ya habíamos hecho la forma negativa. Y para que sea forma negativa, usamos didn't. Y luego el verbo en presente. Vamos a recordar todos los verbos que puedan encajar en esta información. Number one, he didn't buy the sweatpants at the store. Number two, she to the circus. To the circus. ¿Recuerdas el verbo que va hacia lugares? Go. Ajá. Pero todo es negativo. Entonces vamos a hacerlo aparecer al didn't. Y el verbo tiene que estar en presente. She didn't go to the circus. Number three, I basketball. Basketball es un deporte. ¿Cuál es el verbo que va con deportes? Play, ¿no? Pero forma negativa en pasado. I didn't play. I didn't play basketball. ¿Y cómo sería en el último? They pizza. Entonces, forma negativa. Didn't. ¿Qué verbo podemos trabajar con pizza? ¿Alimentos? Yes. They didn't eat pizza. Forma negativa. Didn't. Con cualquier pronombre. She, I, they. El verbo en presente. Go. Play. Eat. ¿Ok? Thank you so much. Espero que me hayas entendido. Y de no ser así, volvemos a escuchar el video. La tarea es muy fácil. Solo tienes que revisar bien para poder trabajarlo correctamente. Por favor, recuerda asegurarte haber grabado todas las actividades en tu tarea. Para poder subirla a la plataforma. Thank you very much. And see you next class. Cuídense mucho, chicos.